Es mi amigo más fiel, es mi amigo más fiel, eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Sobre él, te encontré, esa paz que gusté. Sobre él, te encontré, la feliz felicidad. Sobre él, te encontré, la feliz felicidad. Sobre él, te encontré, la feliz felicidad. Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Martín, es un Dios que me dé, Amor, libertad, soledad, encontré esta paz que busqué, soledad, encontré la felicidad. Amor, libertad, 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 soledad, encontré la felicidad. Amor, capitana, hoy estamos dispuestos a adorar. ¿Hay un dispuesto a la calle? Amén. 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 el señor y a su nombre y a su nombre ya mi vida y que bonita es mi grado al regla de ese señor el señor, porque él es santo para siempre tu chiqueta es única cual vivir, hay una economía arroz arroz porque grande es tu y después santo, saludo y deseo porque grande eres tu hola grande grande eres tu grande grande son tus hola 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 eres tu tu santo tu santo 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 ¡Santo és el Señor! ¡Santo, santo! ¡Santo és el Señor! ¡Santo, santo! ¡Santo és el Señor! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Vaya la corrupción de tu corazón abajo! ¡Grande son tu sorda! Porque grande eres tu amor, grande eres tu amor. Un poquito más fuerte, amor. Porque grande eres tu amor, grande somos solas. Porque grande eres tu amor, grande eres tu amor, grande somos solas. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús.